Yo me siento muy orgulloso de dedicarle este rumbo A mi querido amigo, mini Milloso, mini Milloso De los Chicago White Sox, de los Chicago White Sox Ala, 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 alola ¿Quién iba a decir, quién iba a decir Que con tu amor lograra conquistar mi caricia? Solamente porque, solamente porque La más seductora caricia de amor La más seductora caricia de amor Ya lo ve, miñoso, miñoso, te estoy mirando Ya lo ve, miñoso, óyelo, rumbero bueno Ya lo ve, haceré, haceré, miñoso Ya lo ve, miñoso, ya tú ves Ya lo ve, bongo, bongo, bongo Conga, conga, yo te quiero ir Conga, conga, yo te quiero ir Tú ves, vaya El rey de los timbaleros Hará un solo un insulime El rey de los timbaleros Hará un solo un insulime Para que Chicago estime El sonido de los cueros ¡Vaya! 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 Mucho H para Miñoso y para los Chicago Baisó Y para Caribe, para Caribe, mucho H